La posibilidad y la lectura que de hecho hacen muchas personas y por eso lo traigo a consideración de ese tipo de legislaciones que te dan la libertad para que hagas algo, no te están obligando a hacerlo pero te dejan hacerlo si querés, algunos entienden que fomentan ese algo, como vos citaste lo de la marihuana muchos entienden que la legalización de la comercialización fomenta el consumo bueno, la legalización del aborto, algunos entienden que es fomentar las interrupciones voluntarias del embarazo con la eutanasia, podría parecerlo, podría pasar lo mismo La ley de matrimonio igualitario, todos los hombres nos terminamos casando con hombres y todas las mujeres se terminaron casando con mujeres la ley que se está por votar que tiene que ver con la tenencia compartida todos vamos a tener tenencia compartida a ver, seamos realistas, se está legislando, dando un marco para determinados sectores de la sociedad y me parece que eso no puede confundirse Bien, Ope, es un planteo que habrá escuchado más de una vez, supongo Sí, por supuesto ¿Qué puede decir sobre eso? Naturalmente no lo comparto Primero, porque la evidencia nos dice que en Uruguay hay muy alto número de suicidios tenemos una de las tasas de suicidio más altas del mundo sin que haya ley de eutanasia es evidente En segundo lugar, lo que uno escucha de la gente que sabe de estos temas es que a la persona que se suicida muchas veces le falta la posibilidad de contar su problema de hablar con alguien, de salir de su soledad y de su angustia y eso incide en la determinación de esa persona La ley de eutanasia dice que el que pretenda la aplicación de esta ley en su caso tiene que ser examinado por dos médicos totalmente independientes entre ellos que tienen que hablar con él él tiene que recibir toda la información acerca de los tratamientos disponibles inclusive los cuidados paliativos en fin, tiene la oportunidad de contar lo que le pasa de hablar con otra gente con profesionales que le van a decir si es posible ayudarlo y quiénes pueden ayudarlo y cómo yo creo que esto es contra el suicidio no a favor Bueno, el ejecutor y además digo, todavía otra cosa más no olvidemos que en Uruguay existe desde el año 2009 una ley que es llamada de voluntad anticipada que hubiese podido llamarse también de eutanasia pasiva porque lo que es o sea, el médico no actúa y eso no produjo ninguna epidemia de voluntades anticipadas no fue la gente corriendo a la mutualista a decirme, quiero expresar mi voluntad anticipada al contrario se aplica hay muy pocas declaraciones yo pedí el número exacto a salud pública a través de un pedido de informe no me lo han dado todavía pero la información extraoficial que tengo es que hay realmente muy pocos casos de manera que yo no creo que esto desate una corrida porque vamos es posible que alguien por una moda empiece a fumar marihuana pero nadie se mata porque sea moda la eutanasia no, y un dato importante en el suicidio no es mayor el número de las personas que se suicidan en tratamiento oncológico que la población en general eso me lo está pasando un médico en este momento pero usted habló recién de la voluntad anticipada por recordar otros intentos o otras formas en las que se ha tratado de legislar para alivianar justamente esa situación de de indignidad para morir ¿podemos discriminar con suicidio asistido? el suicidio asistido que estaba planteado en nuestro proyecto de marzo del año 2020 no forma parte de este proyecto común que presentamos al lunes el Frente Amplio entendió que no era necesario plantearlo porque o sea se abandona esa idea se abandona esa idea quedó por el camino bien el ejecutor sí ¿quién va a ser finalmente? el médico o quien actúe por orden del médico es decir un enfermero el proyecto contempla ambas situaciones bien nunca un familiar nunca un amigo nunca no porque muchas veces no sé si lo habrán comentado alguna vez entre risas y llantos con algún amigo podés hacer esos acuerdos pensando en situaciones futuras y demás y y uno incluso de tanto mirar películas siempre decíamos yo tengo una amiga con la que siempre decíamos eso si estoy en tal situación obviamente con todo un marco que es lo que se puede llegar a contemplar en esta ley házeme la gauchada este dejemos ya escrito algo me dice sí pero voy en cana digo bueno lo hacelo bien no sé si o sea viste uno ve películas y dice de esta forma nadie te cala cosas que solo hablás hay que estar en la situación por supuesto ahora en este marco por eso pregunto ¿quién puede ser el ejecutor? solo un médico solo el médico o quien actúe por orden es decir para contemplar la situación de los demás integrantes del equipo asistencial pero nos parece que la figura del médico es la que da garantías en esto ahora el proyecto no le impone al médico ninguna obligación de la que el médico no pueda exonerarse se recoge la objeción de conciencia corre para eso también porque ahí va este mismo médico me está escribiendo en este momento no tenemos formación para terminar con la vida de alguien el que sienta que está impedido de hacerlo por sus convicciones por sus creencias o porque no tiene la formación que considera indispensable puede plantear su objeción de conciencia la ley lo habilita expresamente lo mismo para los demás integrantes del equipo asistencial o sea los enfermeros pero vio que se generó todo un problema en el Uruguay cuando en algunos departamentos del país pensando en la interrupción del embarazo voluntaria había demasiado médico con objeción de conciencia entonces había poblaciones que finalmente se les estaba vulnerando un derecho adquirido por ley que cómo se va a contemplar de que en todos los departamentos haya médicos dispuestos a esto pero ese era tema después del Ministerio de Salud Pública de ACE la reglamentación de la ley tendrá que contemplar estas cuestiones por supuesto las instituciones que tienen objeción porque son religiosas o lo que sea tienen que coordinar con otra institución para poderlo realizar eso también eso está dicho también porque se dice que todas las instituciones que forman parte del sistema nacional integrado de salud tienen que ofrecer esa prestación a sus afiliados a sus usuarios pero que si alguna institución porque sus estatutos tienen definiciones de carácter filosófico religioso incompatible con la eutanasia pueden acordar con otras instituciones para que sean estas las que no tienen esos impedimentos las que hagan las que presten el servicio es lo mismo que pasa con la interrupción voluntaria del embarazo había algunas agrupaciones también que reúnen a los médicos que hablaban de que se estaba violentando el código de ética de alguna manera bueno el proyecto recoge una propuesta del proyecto del Frente Amplio que deroga el artículo 46 del código de ética médica porque ese artículo dice que la eutanasia es contraria a la ética de la profesión médica eso complica mucho a los profesionales de hecho complica porque y no es cuestión de religión no ese código es el que tiene que aplicar el tribunal de ética médica que está instituido por otra ley la que instituye el colegio médico nacional y entonces se podría llegar a sancionar a un médico que practicara la eutanasia hasta con 10 años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión o sea que esas normas que no son normas penales sino normas de otro carácter de hecho prohíben la eutanasia entonces ahora vamos a la derogación de ese artículo 46 no para imponerle a los médicos que hagan algo contra su voluntad o su conciencia porque pueden siempre oponer la objeción de conciencia pero para eliminar la prohibición que de eso se trata y yo en algún momento cuando presentamos nuestro proyecto nos abstuvimos de ingresar ese terreno porque decíamos bueno no sabemos lo que pensarán los médicos de esto pero con posterioridad supimos que hay una encuesta que fue hecha por equipos consultores por encargo del sindicato médico del Uruguay que dice que una amplísima mayoría de médicos está a favor de la eutanasia y después las manifestaciones que hicieron en la comisión de salud de la Cámara de Diputados tanto el sindicato médico del Uruguay como la actual dirección del colegio médico indican que no hay tal oposición a la derogación del artículo 46 entonces pensamos que se puede dar este paso y con respecto al artículo 315 perdón que dice ese artículo del código penal la determinación al suicidio o ayudar a otro a cometer un suicidio eso queda en pie y no se modifica no se modifica como tampoco se deroga el artículo 37 que es el que establece la figura del homicidio piadoso ah es verdad del homicidio piadoso tampoco se deroga no se deroga porque si se actúa fuera del procedimiento que establece es homicidio piadoso claro pero será delito igual pero será delito el tema es ajustarse siempre dentro de lo que permite y está descrito en el cuadro de ¿podemos ir a eso? en las situaciones que contempla la fusión de estos dos artículos de estos proyectos digo ¿cuál es ese escenario donde estaría configurándose fuera de todo riesgo de comisión de delito o de ilegitimidad la posibilidad de aplicar eutanasia? sí como no hay digamos situaciones de base son la patologías o condiciones de salud una o más crónicas incurables e irreversibles que provocan que producen perdón un sufrimiento insoportable en quien está en esa situación acá la pregunta siempre es bueno pero ¿quién dice que el sufrimiento es insoportable? la persona que sufre que es la que puede saber si puede aguantar o no nadie de afuera puede venir a decirle no vos podés aguantar un poco más pero tiene que haber una base objetiva que es esa patología o condición de salud incurable e irreversible y el sufrimiento necesariamente tiene que remitir al dolor físico porque yo pregunto tal vez se trate de una persona que está cuadripléjica y en realidad lo que sufre es el alma ya no aguanta más vivir así y ser una carga para su entorno ¿vale? sí, vale por cierto que sí por cierto que sí desde el primer momento nos pareció indispensable contemplar ese tipo de situaciones yo estuve siempre muy presente y lo he mencionado muchas veces el caso de Ramón San Pedro ese marinero español que a los 25 años tuvo un accidente quedó cuadripléjico y pasó 30 años en esa situación no le dolía nada no era un problema de dolor físico era un problema de angustia imagínense 30 años sin poder mover absolutamente nada necesitando la ayuda de terceros para todo absolutamente para alimentarse para asearse para moverse de un lugar a otro 30 años así él pidió a las autoridades españolas a la justicia española en aquel momento que habilitaran la eutanasia en su caso y eso le fue negado porque en España no había ley de eutanasia entonces tuvo que pedirle a sus amigos que lo ayudaran a quitarse la vida él mismo y los amigos lo hicieron tratando de por supuesto de disimular de ocultarse para que no se supiera la justicia investigó no encontraron al culpable y recién muchos años después cuando prescribió el delito entonces la mujer que le había dado la sustancia que él ingirió y con la cual se mató una señora Ramona Managro dijo bueno fui yo y contó como había sido y mostró los videos que había filmado donde San Pedro pide que le den muerte que le den una sustancia se hace todo digamos de manera que registra perfectamente cada momento para que no quedara dura que fue la voluntad de él pero recién se pudo decir todo esto años después de haber prescrito la acción penal y ahora cuando España ya tiene ley de eutanasia porque la tiene desde el año pasado se estableció se colocó una placa conmemorativa del accidente de San Pedro en el lugar donde sufrió el accidente que está todo esto está en la película esa mar adentro ay estaba pensando con Bardem Javier Bardem esa película si no entendés de que va esto mira esa película está todo dicho ahí ese es el tema está contemplado en el proyecto de ley así que partió de un caso real la película esta no me acordaba me marcó muchísimo a mí esa película yo quería recordar un tema en este país el tema hablar de la vida y la muerte siempre ha sido un problema recuerdo en el 2020 cuando recién arrancó la pandemia los problemas que tuvo el ministro Salinas cuando se le ocurrió decir que la muerte es parte de la vida le cayeron de todos lados son temas bastante complicados la pregunta que yo le tenía para hacer a OPE es si no pueden haber casos que entren en zonas grises por ejemplo una persona que fue diagnosticada por una enfermedad pero que todavía no está viviendo la gravedad de esa enfermedad pero sabe que irremediablemente va hacia un final triste donde va a haber mucho sufrimiento ¿qué pasa en esos casos? porque puede haber de repente una disociación entre lo que la persona ya quiere y lo que los médicos en ese momento le dicen que no haga no sé si se entiende hay enfermedades que a veces vos sabés que el pronóstico es tremendo pero no estás viviendo todavía gravemente el problema y ahí puede haber un caso de una zona gris en cuanto a la tipificación de todo esto yo parto de la base de que zonas grises va a haber y casos límites va a haber y discusiones va a haber creo que eso es inevitable siempre que una ley pone algún límite para algo el límite de la imputabilidad penal es a los 18 años pero ¿qué pasa si el individuo comete el delito cuando tiene 17 años y 364 días? ¿se justifica que se le considere inimputable? bueno, sí pero hay un límite legal bueno, puede haber situaciones polémicas digamos ahora partamos de la base de que hoy podría haber casos en los que prácticamente todo salvo algún fundamentalista estuviera de acuerdo con la eutanasia y sin embargo hoy no hay polémica porque está todo prohibido cualquiera es el caso hoy está prohibido si sancionamos esta ley que estamos proponiendo bueno se permitirá la eutanasia en los casos que la ley establece y sí, por supuesto va a haber casos discutibles como hay siempre en todos los órdenes de la vida pero en definitiva no lo olvidemos nunca el que decide es el que está en la situación es decir la persona de cuya vida se trata que tiene que ser un adulto lo dice expresamente la ley psíquicamente apto es decir en pleno uso de sus facultades si no se dan estas condiciones si no es un adulto si no es tenu uso de sus facultades no se aplica la ley y creo que esa es la garantía final es la libertad de la persona que decide sobre su propia vida bien sí una cortita de Bélgica Holanda Canadá Australia España Alemania creo si mal recuerdo Colombia que es uno de los de los pioneros en esto han servido como base para la creación de esta ley Jope en cuanto a sus experiencias me refiero y en cuanto a la ley la de Holanda y la de Canadá en particular Alemania no tiene eutanasia Alemania no tiene si la posibilidad de la asistencia al suicidio que eso me enteré hace poco no sabía pero la tiene como la tiene Suiza también la eutanasia no está recogida en la ley pero la ayuda al suicidio sí desde los años 40 del siglo pasado y bueno yo he tenido presente estas cosas y algunas vicisitudes como por ejemplo en Suiza le repito esto funciona desde los años 40 del siglo pasado se habilita la asistencia al suicidio siempre que no haya un móvil egoísta es decir no es por plata es la ayuda que da por ejemplo una ONG una entidad benéfica para ayudar a la gente que está en ese trance y en algún momento hace relativamente pocos años hubo una inquietud para prohibir esto porque qué pasaba venía gente de otros países a morir a Suiza al amparo de esta ley entonces hubo quienes reaccionaron contra esto y dijeron no esto no puede ser vamos a prohibirlo y bueno como sabemos en Suiza se utilizan mucho los institutos de democracia directa en el lugar en el cantón suizo donde esto se planteó hubo un referéndum y hubo una mayoría abrumadora a favor de mantener en pie este marco jurídico que permite la asistencia al suicidio de manera que la experiencia en este caso es clarísima y en los países donde esto empezó a funcionar en este siglo Holanda Bélgica Luxemburgo y otros que mencionaba recién también hay seguimiento hay estudios hay estadísticas que se llevan rigurosamente y la sociedad está conforme con estas cosas no hay ningún conato de derogación de estas leyes nadie se espanta por la aplicación que se está haciendo de esto y no son países digamos atrasados con culturas contrarias a la libertad o a la democracia no son democracias desarrolladas sociedades civilizadas que ven esto digamos como una forma de progresar en la humanización de la sociedad permitir el alivio al sufrimiento cuando la ciencia ya no puede hacer más nada porque no olvidemos lo repetimos por la enésima vez esto es para situaciones incurables e irreversibles donde la medicina ya no tiene más nada para hacer entonces al individuo y insistamos en que siempre tiene la decisión el paciente si él prefiere tal vez por convicciones religiosas o filosóficas estar entre los vivos hasta el último segundo porque así entiende que quiere bueno nadie le va a decir ni obligar a nada pero aparte estamos hablando de países bajos Nueva Zelanda creo que también también Nueva Zelanda son todos países donde la calidad de vida está de la media para arriba entonces que que tenga normas de este tipo y que regulen este tipo de situaciones en países donde su calidad de vida y la normativa que se aplica en estos países es bastante elevada a nivel mundial parecería ser a todas luces que la experiencia internacional es más que buena en América del Sur hasta ahora en Colombia se habilita la eutanasia a partir de decisiones de la corte constitucional no hay ley de eutanasia en Colombia pero se practica igual en el marco jurídico colombiano a partir de decisiones de la corte constitucional y en Perú muy recientemente la justicia habilitó la eutanasia en un caso el de una señora Ana Estrada vale la pena googlearlo que promovió un recurso de amparo pidiendo que en su caso se habilitara la eutanasia pasó por varias instancias del sistema jurisdiccional peruano y finalmente la corte suprema ratificó los fallos anteriores porque había ganado en todas las instancias esta señora y se habilitó la eutanasia en su caso por decisión de la justicia no por ley en Chile hay un proyecto de ley de eutanasia que ya fue aprobado por los diputados y está ahora a consideración del Senado el presidente Boric hace poco decía que quería que se apresurara el trámite de ese proyecto de ley en fin el tema está digamos repercutiendo en varios países bien yo le hago la última pregunta nada más se supone que en muchas situaciones ha pasado o pasa o supongo que está contemplado que a un paciente terminal se le ceda ¿no? la famosa sedación paulatina progresiva o directamente la terminal es decir termina siendo un poner a a dormir definitivamente pero sin la conciencia del propio enfermo y sobre ese punto los médicos por lo general no plantean objeción de conciencia lo entienden como parte de su tratamiento ¿no? ahora o como cuando se le empieza a aplicar la morfina a un paciente por el dolor se sabe que determinada si es morfina te va a llevar a donde te va a llevar entonces habría que de alguna manera no sé un médico lo puede sentir diferente de todas maneras puede entender que la asistencia al suicidio corre por un lado y que esta ley corre por otro eso se escapa de las manos de cualquier parlamentario obviamente capaz tendría que revisarlo la propia medicina en su carrera formativa no por lo que yo sé esto se plantea así ese tipo de sedación que llaman la sedación paliativa la sedación terminal pretende poner fin al sufrimiento del paciente no no pretende poner fin a la vida del paciente sobre esto se edifica lo que se llama la doctrina del doble efecto que viene según he leído de santo tomás y la doctrina dice que si una misma acción puede producir dos resultados uno que es moralmente correcto y otro que es equivocado y lo que busca el agente es decir la persona que actúa es el resultado moralmente correcto aunque se produzca el otro resultado no hay responsabilidad porque la intención fue buena la intención fue producir el resultado bueno ese es el esquema argumental que está detrás de este tipo de situaciones los médicos que aplican esta sedación dicen nosotros no buscamos producir la muerte buscamos aliviar el sufrimiento si viene la muerte no es lo que nosotros queremos bien pero saben pero es como una trampa porque saben perfecto que es lo que va a ocurrir todos sabemos que cuando se da este tipo de situaciones suele decirse a los familiares los que quieren despedirse exacto se sabe perfectamente todos sabemos lo que va a pasar por eso digo es como una suerte de Poncio Pilato me lavo las manos o tal vez si hay un médico escuchándome me quiera ahorcar en este momento porque me estará faltando empatía para entender que es lo que puede sentir el médico contravenir la naturaleza de su compromiso con la vida al contrario ellos los que defienden esta situación yo no la estoy atacando ojo lo que dicen es que la intención nunca es dar muerte la intención es aliviar el sufrimiento la muerte sobreviene porque la persona está muy enferma porque es la enfermedad la que produce la muerte no la sedación se hace cuestión de esto desde el punto de vista jurídico esto es naturalmente muy opinable el doctor me va a decir que existe lo que se llama doble eventual pero bueno es otra cuestión se acelera el proceso muy bien o se o se acorta en definitiva en castellano es eso tendríamos que ir cambiando el tema ¿estarían los votos en diputados que pasa en el senado? no lo sabemos todavía yo soy biológicamente optimista y espero que estén los votos cuando llegue el momento bueno le agradezco muchísimo realmente por su tiempo y vamos a ver cómo sigue entonces este viaje de este proyecto fusionado muchas gracias antes de cambiar ¿está bien?